Ha sido sin duda uno de los rescates más complicados de los llevados a cabo por la Guardia Civil. La falta de visibilidad, las condiciones meteorológicas adversas y el peligro de hundimiento de la patera convirtieron el rescate del menor Said Barry en una misión casi imposible. Hoy hemos conocido cómo fue, cómo detrás de esas carreras de los GEAS, de esos intentos a la desesperada por sacar a flote el cuerpo de Said, hubo muchos momentos de tensión y de miedo. La Guardia Civil ha explicado que nada más tener constancia de que uno de los 14 subsaharianos de la patera que llegó la pasada noche a Juan XXIII estaba atrapado en la hélice del motor, se hizo todo lo posible por mantenerlo a flote. Un agente del marítimo permaneció media hora aferrado a él para evitar que se hundiera hasta que los síntomas de hipotermia que presentaba hicieron que sus propios compañeros le instaran a salir del mar. Los GEAS siguieron con la labor hasta que uno de los agentes se sumergió y pudo liberar la pierna del joven Said de la hélice tras hacer una abertura en su pantalón que quedó enrollado. Herido y sangrando abundantemente, era trasladado al hospital, mientras que sus compatriotas desembarcaban en el puerto deportivo o en la misma playa fronteriza. Esta mañana el delegado del gobierno Nicolás Fernández y el coronel del cuerpo José Luis Gómez Salinero han querido felicitar a los agentes que participaron en este rescate, ya que sin su intervención hubiera sido imposible salvar la vida tanto de Said como de algunos de sus compatriotas. Pero sin duda los momentos más emotivos se registraban en el hospital. Hasta allí acudieron los agentes del servicio marítimo y los GEAS que facilitaron su rescate. Desde el que liberó su pierna del hélice hasta el que le aferró dándole calor dentro del agua e impidiendo que se hundiera. Said, que pagó 4.000 euros por llegar en patera, descansa en una habitación del universitario tras ser operado de las fracturas sufridas. Sorprendido por el protagonismo, comprobaba las páginas que el faro ha dedicado al rescate y se aventuraba a descubrirse entre las fotografías. Ahora descansa en cama, reponiéndose y soñando con otra vida. Ya ha comunicado con su familia, sabe que está vivo. Su rostro aún conserva el miedo de la tragedia sobrevenida. Ahora solo quiere recuperar la normalidad, pasar página, tener un futuro y cerrar la puerta a una vida que, seguro que sí, podrá ser mejorada.